Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a esta que es la tercera parte de nuestro road trip por parte de la península de Yucatán, parte de Quintana Roo. Este video lo estoy grabando un poco diferente, bueno estoy haciendo el intro un poco diferente porque es la parte en la que visitamos Tulum y resulta que yo pensé que había grabado muchísimo más y pensé que tenía mucho más registro videográfico, pero pues resulta que no. Sin embargo quiero contarles que sí les quiero mostrar partes que me gustaron muchísimo y partes que me gustan muchísimo de Tulum. Realmente esta es la segunda vez que iba y Tulum me gusta muchísimo. Creo que últimamente lo están visitando muchísimo, lo que lo hace que ahorita los precios están muy altos y de pronto Tulum es una parte de las más caras y las más gustosas en esta parte de México, entonces pues bueno ese es un dato a considerar. Y aunque no les he mostrado muchos cenotes, quiero que sepan que por la parte de Tulum y por toda esta zona hay muchos cenotes súper súper bonitos. La verdad es que sí les mostré unos y están sobre todo en Instagram Stories, entonces si ustedes no me siguen pasen por allá porque por allá es donde estoy compartiendo como directamente más de los viajes, más como del día a día. Entonces para que estén así súper pendientes y no se pierdan nada, síganme en Instagram que se los voy a dejar por aquí o por aquí, bueno, igual siempre va a estar en la cajita de descripción. Bueno, en nuestro primer día y lo que hicimos el primer día en Tulum es que visitamos las ruinas arqueológicas que se llaman Coba. Estas ruinas tienen la pirámide más alta de Yucatán. Algo muy bonito que tiene este lugar es que está súper rodeado de selva, es muy 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 grande entonces tú tienes que caminar mucho entre la selva y es un plan realmente muy interesante por eso, porque puedes caminar y adentrarte y pasar un buen rato eso caminando o también rentando bicicletas. Les voy a mostrar entonces nuestra experiencia en Coba. Bueno, resulta que pensamos que ya se había acabado el recorrido, pero hacia un lado encontramos un camino y resulta que para llegar a la pirámide principal hay que recorrer dos kilómetros y estamos pues haciendo eso, estamos aquí caminando estos dos kilómetros. La verdad es que está fresquito, está como como está rodeado de selva, está rodeado de árboles, entonces está fresquito y ameno para caminar. Pero si ustedes no quieren caminar, rentan unas bicicletas, entonces tienen esas opciones caminar. La verdad el camino está muy ameno, está muy tranquilo. ¡Hola! Pero ya saludaron. Bueno, aquí ya llegamos a la pirámide Nohoshmul, que es esta que ven atrás y que es una pirámide de las más grandes, sino la más grande de aquí de Yucatán. Tiene 42 metros, espérensele enfoco, tiene 42 metros y como fue construida en diferentes etapas, cada plataforma se ve como diferente. Antes se podía subir a esta pirámide y dicen que tiene una vista hermosa. Hoy día, por la situación mundial con la pandemia, no se puede subir. Sin embargo, vale mucho la pena visitar este lugar, pues su majestuosa selva y ruinas tienen una vista única y es un muy buen plan para ser cerca de Tulum. Bueno, un recomendado para comer y para pasarla rico, para estar toda una tarde ahí, relax, en el mar, en la playa, y tomarse un coctel o comerse unos tacos bien ricos, es un lugar que me gusta muchísimo y que es un poco como de escondido realmente para entrar. Es súper chévere porque es así como todo un laberinto y está muy, muy chévere. Y se llama Taquería La Eufemia. Como su nombre lo indica, es una taquería y está en la parte de toda la zona playera, de toda la zona de la playa donde están los hoteles en Tulum, que es una parte que puede ser un poco costosa, realmente esa parte es bien costosa y si ustedes van en carro es bien incómodo entrar, entonces es más aconsejable que renten una bicicleta porque realmente entrar en carro, dependiendo de los horarios, sí es súper, súper complicado, y pueden pasar media hora ahí intentando salir de ese lugar. Entonces, recomendado que pues vayan o muy temprano o alquilen bicis. En toda esta zona hotelera y así súper bonita, hay cosas súper fancies, muy chéveres, pero también esos son muy caras, son lugares que pueden ser un poco costosos y más sobre todo por estas épocas que Tulum está súper concurrido. Sin embargo, taquería la eufemia tiene precios un poco más asequibles que otros lugares de la zona, por eso es mi súper recomendado para pasar la tarde en esta zona de Tulum, además que tiene una vibra muy bohemia y muy relax que está buenísimo. Y ahora vamos a uno de los recomendados más especiales y uno de los que más me gustó y que les digo que sí o sí deben ir porque está brutal, y es el cenote calavera. Este cenote es uno de los más queridos y de los más visitados y que se ha vuelto también muy famoso en los últimos tiempos y la verdad es que es un cenote súper bonito. Como siempre, mi recomendado es para todos estos lugares y la mayoría de lugares es que vayan súper temprano, pues nosotros en este caso tuvimos la oportunidad de tener el cenote para nosotros solos un buen rato. Yo creo que estuvimos como media hora nosotros ahí solos, jugando y tirándonos, estuvo súper, súper chévere. Me gustó muchísimo este cenote y es súper recomendado. Algo que me gustó mucho es que, digamos que tú estás como en la escalera y arriba, o sea, afuera del cenote, sientes a los pájaros, el sonido de los pájaros, brutal, muy, muy, muy bonito, y luego bajas y ya en el cenote, dentro del cenote, ya estando en el agua, sientes un sonido muy similar, pero es el sonido de los murciélagos, entonces es como sentir el sonido de los dos mundos, es brutal. Buenos días chicos, oigan, hoy es nuestro segundo día aquí en Tulum, ayer no les grabé mucho porque realmente lo que hicimos fue como llegar, descansar y comer, pero el día de hoy madrugamos y vinimos al cenote calavera, que lo ven aquí, y llegamos muy puntuales a las 8 de la mañana porque abren a las 8 de la mañana y tenemos el cenote para nosotros solos, miren. ¡Ay! Está increíble porque están los murciélagos volando como por todo el cenote, ¡ay! Muy hermosos, me encantó, realmente les súper súper recomiendo que si quieren venir a este lugar madruguen porque, pues miren, tenemos el cenote para nosotros solos, entonces no voy a echar un ratito más y bueno, ya luego nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, les voy a contar un poquito, el precio de entrada es de $250 pesos mexicanos, les voy a poner aquí el equivalente a dólar, y algo que no tiene este es que no viene incluido el chale, toca rentarlo, y la renta cuesta $50 pesos el chaleco. Como lo pueden ver ahí, tiene este, pues sí, se le ve como una calavera desde el interior, y pues ahí se ve como una carita, no sé si lo alcanzan a ver. Está muy chévere, y ¡ay! Lanzarse está buenísimo, y ¡ay! Ya me voy a volver a lanzar. Así que súper súper recomendado, si ustedes están en Tulum, no dejen de visitar este cenote. Además está solo como a unos 7 minutos, entonces es muy fácil llegar, y realmente les va a encantar. Y bueno, este fue mi recomendado en cuanto a cenote en Tulum, me gustó muchísimo. Obviamente hay muchos más, por el área hay muchos, muchos cenotes, realmente me hubiera gustado muchísimo poderles grabar más, pero pues eso, o sea, como que me metí al agua y me metía con el forrito ese del celular, y no se veía nada. Entonces en el momento en el que compré una GoPro, van a tener mejores videos en el agua. Un lugar que se me hacía muy importante recomendarles, sobre todo porque pues es como que en toda la onda del road trip, y siempre que viajo me gusta de hacerlo, es un lugar para tomar cerveza artesanal, un lugar en el que puedan, eso, como probar cervezas artesanales de cada lugar. Y encontré este que me gustó muchísimo, que se los voy a estar dejando aquí, se llama El Grifo, y tienen cervezas artesanales del mundo y mexicanas. Entonces está muy muy chévere, la música también pone música muy chévere, ponen rock, y también tienen buenos mezcales. Entonces es un lugar muy chévere para que pasen como la tarde-noche, y prueben unas buenas cervezas artesanales, y también si quieren probar mezcal. No sé, yo siempre que viajo quiero probar al menos una cerveza artesanal de cada lugar al que voy, entonces pues este lugar está súper recomendado, por si a ustedes también les gusta probar cervezas artesanales. Y bueno, ese fue todo el video, espero que les haya gustado muchísimo, y que les hayan gustado estos recomendados en Tulum. Si les gustó este video, recuerden dejarme sus deditos arriba, y suscríbanse al canal si no se han suscrito. También síganme por mis redes sociales, porque como les digo, allá es como es donde estoy compartiendo más cosas del día a día, y es como más inmediato compartir las historias del día a día, y de cada viaje que haga, y de cada cosa, bueno, chévere e interesante que les quiero mostrar. Entonces pasen por ahí, les voy a dejar aquí mis redes, igual siempre están en la cajita de descripción. Y quiero contarles que próximamente voy a estar haciendo un viaje muy interesante, entonces también estén súper pendientes en las redes sociales. Y bueno, espero también por aquí dejarles un video bien chévere de lo que se viene. Les mando un beso, y nos vemos en el siguiente video.